qué es lo que ustedes dicen people de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo ya ustedes ven la muchacha aquí que empezó tímida y ya está más suelta que yo señores hoy aprovechamos un chín que estaba que está porque está caliente el día después de cuántos meses ya ustedes saben después de cuatro meses está metido como quien dice una nevera aprovechamos y salimos para afuera hoy bajamos en vaina bolo vaina deportiva ya ustedes saben vamos subiendo una loma de pinga le vamos a mostrar una cascada bacanísima quiero ver seis pecados por no ponerse a pescar como ese pan de pequeñitos con fritos te voy a enseñar aquí está la gente trabajando también ya está la gente trabajando cuando el verano eso ya ustedes saben señores verdecito bacanísima de abajo del río vamos a caminar como tres kilómetros para llegar donde te saca cada de ustedes saben vamos a intentar caminar lo vamos a decir yo creo yo creo que es del pedacito mamá incómodo porque el más empinado ya después conocer la calle empieza a bajar y que además a la preñal hace bien caminar un chín tiene como ocho meses que no camina fue mentira nada señores les voy a mostrar el trayecto del camino así que ya ustedes saben gracias por darle play a esto suscríbanse del enlace comenten seguimos ese es el castillo como llama y igual y igual el que ha visto mi vida de fritar 5 Seguro que le llegó Fue ahí que lo hicimos Sí El hospital El hospital El hospital El hospital Hay un patio bacanísimo Ahí te imaginas el regalo de tigre jugando Pelota El final Aquí aterriza el helicóptero de emergencia Pero está bien para jugar pelota No, eso parece mejor Pero es mejor Todavía para allá está blanquito Seguimos rodando Aquí no viene tanto del helicóptero El trayectoria del camino por ahí se baja Sí, pero no sé La otra vez a encenderme de ti Por ahí se sale Por ahí se sale donde estábamos Y ellos me callan atrapa Seguimos Depende, señores Todavía estamos subiendo Apenas empezando No llegamos Ni un kilómetro Y son tres Ya ustedes saben Y el pulso ¿Cómo que mide el pulso? Eso tiene que ir contando Ahí le miento que tú vas caminando Y tú ya no es lo que te apagabas Ahí no tiene que estar prendido Para que ahí te acogí Ahora vamos para abajo Miren, señores Ahí está la parrilla Ahí está la fuente de agua Ahí uno se pega Y ahí está el cartillo Para acá abajo ¿Eh? ¿Viste cómo está con todo eso? El palo No La maté cuando no cogía sombra Esa señora Ahí está la parrilla Ahí está la mesa Yo quiero bajar para allá va Para allá Porque tú sea de campo Te puede caer igual Tiene su fortaleza de campo Campesino Campesino No teme piel Para llamar a la ambulancia ¿Qué? Como sube Ahí demuestra Fíjate que tú eres de campo Campesino Sí, pero no es lo mismo Montear cuando tú eres joven A cuando ya tú Se te están cayendo los dientes Primo Son 30 ¿Sabes qué me acuerdo de esto? El charco de Cana En el año como 1995 1996 ¿Qué? ¿Cómo estás viejo? Así mismo Yo soy de 91 Tiene unos 5 años Así mismo Así mismo Ahora es Nada No posible No posible Está más limpio Pero era así mismo Ahora los que los conozco Se me pueden de mentir Ahora lo único que queda así Por esos lados Lo más cercano Es Llevo, Naofula Y Acapulco Y final Seguimos Eso sí Ya no había tenido un pecaíto Con este frío Me dijo Que acá te relajes Que está frío Sí 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 Se tienen que ver Que sea uno Por chiquitico Para yo saber Y pecarlo Yo seguro Seguro que bien Hay uno en Dominicano En Condance De pibes Señora No vamos todavía Ni por mitad Tenemos como media hora Caminando Acabamos el pasito Está medio mojado Pero como quiera Son tres kilómetros Dile algo a la gente Sobre la cacada ¿Dónde vamos? Ay ¿Cómo se llama? La cascada de Baty Se llama igual que el gatillo ¿Cómo se llama el gatillo? Y Burk Así mismo se llama Y le dicen que es la La cacada de los deseos Así estuve leyendo Porque toca que yo me informo Antes de darle alguna información A la gente Primero me informo yo Ya ustedes saben ¿Y cuántas veces tú has subido para acá? ¡Ah! Muchísimas Esa mujer la subió para acá Y se ha dado unos humos Yo lo que no sé Cómo ella baja De para acá Ya lo amamos Un regalobulto Y borracha Con bocina Con bocina Ya ustedes saben Es de pena Yo me doy un humo para acá Y amaneco para acá mismo Ya ¿Quién? Hasta que no me vengan a buscar No me voy Ahora que vamos por la mitad Señora Falta mucho La mitad ¿Cuánto tenemos? Caminamos ¡Ah! Salimos como faltando 10 De la casa Ya son las 12 y 20 Salimos faltando 10 Para la casa Salimos como media De la vida No Pero así está complicado Dios mío No 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 Aquí llegamos La calzada Miren que bacanero No es eso ¿Eh? No es eso Ahora que falta Pero miren que chandito Baja suelto de roma Que tiene un reno El flow Bueno señores No vamos a tener que devolver Y que miren como está eso El camino está a bajar Hasta que llegamos aquí Todavía Hay nieve Y es muy peligroso Y es muy peligroso Por mí no Yo me carajo Pero la preñada Si no quieren que yo Para antes de tiempo No toca Le doy Ya te lo saben Para que le doy Pero se lo debo Para una próxima Miren que bacanero Pero ustedes saben Ustedes vieron ahí atrás Ese chorrito que había Que bacanero se ve Pero se nos dañó la vuelta Un bobo Nada señores Lo que voy a hacer Es que voy a buscar Un video Y se lo voy a dejar ahí Después de esto Que tengo por ahí Que ya nosotros vinimos Hicimos un par de Una sesión de fotos Una vaina Tengo esos videos por ahí Y lo voy a poner aquí Para que vean Para donde era Que íbamos Y nada Será para la próxima Vamos a llegar Hasta allá Y cuando viene a ver De aquí a allá No podemos dar Un chapuzón Una vaina Para que ustedes vean Que es lo que es Pero De que es una chulería Una chulería Nada mi gente Hasta la próxima Suscríbanse Denle like Comenten Dominicanos en Suiza El canal Y les voy a dejar El video aquí Para que ustedes vean Para donde era que íbamos Yo les enseñé esto aquí Que en sí No es la cacada La cacada Ustedes saben Ustedes van a ver Que es lo que es Pero miren que chulería Bueno pues ya Morena ¿Cuánto tú me vas a dar Para que baje ya Y me lavo la cara Con esa agua? Un besito Un besito No Tiene que continuarme Un besito ¿Puedo bajar por ahí? ¿Puedo bajar por ahí? ¿Cuándo va a dar? Me lavo la cara Si un Mamá ¿Tú te quieres quedar Sin padre No verá Entonces seguimos Esa agua tiene Que se lo desaparece A uno Seguro que tenga Jari rojo Como un tomate Encontramos Un besito Más 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 Gracias.